bienvenido al canal professional dj punto es hoy os presentamos la impactante nueva generación del instrumento estándar en creación de ritmos machine mk3 el sistema de hardware y software que incluye sampler sistema de arreglos mezclador librería de sonidos efectos y mucho más capturaremos ideas y crearemos pistas en un ecosistema de producción más rápido e intuitivo gracias a sus pantallas de alta resolución manejaremos efectos de performance dispondremos de botones de mayor resolución y precisión teclas de tamaño ampliado y un flujo de trabajo más fluido e integrado con los teclados complete control en nuestro unboxing os mostraremos su caja de presentación así como todos los elementos que incluye en su interior destacar que además el software machine con su aclamada librería de 8 gigas en sonidos cada unidad incluye la librería complete 11 select de 25 gigas sus medidas son de 32 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo y su peso es de 2,2 kilogramos en sus pantallas de alta resolución a color es fácil cortar samplers explorar sonidos y escuchar una muestra ajustar los efectos y editar y mezclar nuestros proyectos y todo ello sin necesidad de mirar nuestro ordenador debajo de sus pantallas nos encontramos con ocho diales táctiles para ajustar los parámetros en machine mk3 dispondremos de 25 efectos profesionales y creativos que incluyen filtro ecualizador delay reverb y compresor rueda pulsable con cursores para encontrar rápidamente cualquier proyecto grupo sonido instrumento efecto o sampler lo cargas y listo cinta smart strip que ofrece formas nuevas y únicas de interpretación úsala como una ruta de tono para modificar el tono de los sonidos y aplicar modulación añade un nuevo toque táctil a los efectos como repetición echo flanger o rasquea samples sonidos y baterías como si tocas es una guitarra y descubre nuevas texturas sonoras 16 teclas más grandes y ultra sensibles que hacen que tocar resulte divertido y fácil en el modo pad puedes grabar ritmos o tocar sonidos con sorprendente sutileza pásate al modo keyboard y toca como en un piano y en el modo steep programa sonidos justo donde los quieras y automatiza paso a paso el tono el volumen o cualquier otro parámetro machine mk3 se integra perfectamente en complete instrumentos compatibles con nks machine expansion y los nuevos teclados complete control mk2 encaja fácilmente en cualquier estilo de producción úsalo como un sistema de producción completo para crear y tocar tus propias canciones sácale todo el partido a su potente librería de sonidos usándola como plugin vst o audio unit en aviton live logic pro fl estudio o cualquier down que uses o aprovecha su proceso de trabajo intuitivo como controlador down avanzado el software machine viene repleto de todo lo que necesitas para convertir tus ideas en canciones terminadas sboza un tema y monta tus arreglos o bien crea la mezcla final y toca en directo machine te ayuda a avanzar sin que tu creatividad pierda ritmo otra importante novedad es que estamos ante la primera machine que incorpora una interfaz profesional de audio a 96 kiloherzios y 24 bit y además ahora no es necesario el uso del adaptador de corriente suministrado ya que recibe alimentación vía usb por lo que podemos grabar tocar y pinchar tanto en el estudio como en el escenario simplemente acompañando la de nuestro ordenador por último en su parte trasera nos encontramos con el ajuste de auricular y salida de auriculares estéreo ajuste de la salida principal y dos salidas trs ajuste de micrófono y entrada de micrófono de condensador dos entradas de línea trs puertos midi in y out pedal conmutador puerto usb para ordenador conector para alimentador de corriente y botón de encendido desde el equipo de professional dj punto es y tras probar a fondo unos días esta magnífica actualización sólo nos queda por decir que la nueva machine mk3 vuelve a ganarse por méritos propios el galardón al sistema de producción preferido por nuestro equipo una actualización que no dejará indiferente a ningún usuario al convertirse en una herramienta de vanguardia tan fácil de manejar como avanzada con todas las posibilidades creativas y funcionalidades que podamos necesitar y que ahora también refuerza sus posibilidades como instrumento de directo hereda las dos pantallas a color de machine studio para hacernos menos dependientes del ordenador la cinta smart strip de machine jam y nuevas mejoras como la incorporación de una poderosa interfaz de audio de calidad profesional todo ello en un tamaño muy cómodo y sin ningún incremento de precio respecto al modelo que sustituye ателя ro mucho másếu b etc esto es una manera muy posterior ya lo danse más gshots y así lo de